Oli, preguntaba el ministro de Agricultura en el Congreso de los Diputados por qué la oposición votó en contra de la ley de la cadena alimentaria. Y le planteo una pregunta. ¿Por qué el Partido Popular no apoyó la ley de cadena alimentaria? Y la oposición contestó con mucha vehemencia que el ministro está para contestar, no para preguntar. Yo veo que este gobierno tiene muchas preguntas para el Grupo Popular, pero los que hacen las preguntas al Grupo Popular están en la sala de prensa. No en el gobierno. El gobierno está para dar respuestas, señor Planas. Vale, ok. ¿Por qué se votó en contra? De algo que es importantísimo. Bueno, habló de la oposición de ecologismo radical y que cambien la PAC. Bueno, es inaudito, ¿no?, en querer proyectar tanta desinformación para, en teoría, ser responsable de esa materia. Bueno, en la Unión Europea la oposición votó el libre mercado y en el Congreso exigen el proteccionismo. Bueno, entre tanto, yo me preguntaba por qué el tono y la composición del argumento tan encendido, ¿no? La respuesta en el recordatorio que Armengol hizo el Congreso. Le recuerdo que en el hemiciclo no se puede grabar, dirigiéndose un diputado del PP. Recuerdo a los diputados que no se puede grabar en el hemiciclo. Lo digo por ahí, hay un diputado del Partido Popular que no se puede grabar en el hemiciclo. Lo recuerdo. ¿Qué era para Twitter? ¿Estaban hablando para Twitter? Bueno, de todo hay algo que me sorprende mucho. Los agricultores, con respecto a los precios en los que les compran la mercancía, han llegado a decir que les obligan a firmar que sí que se respeta la ley de la cadena alimentaria, aunque no se dé, porque si no, no les cargan la mercancía, ¿no? Y prefieren eso. La pregunta es, ¿quién les hace firmar eso? Eso se podría detectar, ¿no? El resto de las cosas que se tendrán que hacer desde Europa, ¿no? Y es el trabajo del gobierno, evidentemente, apretar allí con las cláusulas espejo y el resto de las exigencias súper legítimas de los agricultores, ganadería y pesca, por supuesto. El otro tema es si Galicia ha sido un plebiscito fijo a Sánchez. La respuesta exige una profunda reflexión, muy compleja, que nos llevaría muchas horas de discernimiento. No, es fácil. No, los gallegos votaron pensando, no pensaron ni en Madrid ni en la amnistía. Los gallegos votaron lo que llevan votando toda la vida, ¿no? Pero con dos escaños menos para lo que llevan votando toda la vida. Ahora, hasta que se vaya la bruma que dejó la ola en la orilla, pues tendremos el rucurruco lógico que refuerza a fijo. Porque la realidad es que no había término medio. O el PP se partía por la mitad por segundo líder consecutivo o se llenaba de oxígeno. Paso lo segundo, ¿no? Por delante cuatro años de legislatura, ¿no? En la que los avances y la protección social, las inversiones, etcétera, tendrán que desbancar a los relatos del miedo. Pero, ¿y lo bien que lo pasamos entretenidos que estamos? Que, bueno, ya sabéis que el 9 de junio son las europeas, donde se verá si Podemos se extingue, finalmente, es importante para ellos. Y donde se volverá a plantear el previsito nacional Sánchez-Fijó, cómo no. Y vendrán las vascas, que tienen que ser este año, y que nos lo volveremos a gozar con los nacionalismos, que son España, las conversaciones of the record, que son gloria bendita, mua, bueno. Bueno, si España es Galicia, ¿por qué no nos crecen los percebes a 10 metros? Pregunto. Y solo los vemos en los platos de restaurantes. ¿Eh? Pregunto. Yo lo dejo ahí. Y solo los vemos en los platos de restaurantes.